Y bueno, que abrazo chicas de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para mi canal, esta vez de The Way to Die del juego Suicida. Decidí que grabar esto porque estoy aburrida, porque estoy esperando una actualización del Dragon Ball Xenoverse. Y decidí subir este video porque es lo único que me entretiene. Bueno, para subir al canal porque un día de inactividad ya es un poco fastidioso que se podría decir. Bueno, vamos a darle stand. Y eso. No hay nada más que eso. Y en la descripción les voy a dejar el link del canal Forniter Renato. Él es muy buen creador de contenido, por si alguno se quiere suscribir a su canal, pues invitado será. Y de nada Forniter Renato. Voy a quitar un momento la pantalla para darle un botón. Bueno, ya. Ya tenemos a los típicos personajes de siempre. El señor quemándose, el esqueletito. El señor con los billetitos. Ay, concha. Me parece que es muy bien. El señor con los billetitos. El señor partido por la mitad. Horizontalmente. El señor partido por la mitad verticalmente con un globito. El señor que tiene más peste que mi hermana. Un señor que le está mordiendo una serpiente. Una lavadora. Y una típica que está mordiendo hoy. Ustedes ya conocen este juego. Ya he subido dos partes del juego suicida. Así que vamos a continuar la serie. Que el primer nivel siempre es fácil. Y tengo un poco de inexperiencia. Porque llevo rato sin jugar igual. No tanto rato, pero algo de rato sin que llevas a jugar. Bien. Ahí está. Lo que estoy dando de nuevo. La galleta. La galleta. La pasé. Y ahora servicio un heladito. Perdón si me cayó por un momento. Dejé concentrarse. Ahí está. Perfecto. Bueno, estoy dejo con la plata. A ver. Dale. Bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. No, los regalos. Ustedes han visto el primer video. Sabrán. Pero si los puse todos. Bueno, nos quedamos por Navidad por tercera vez. O sea, sin Navidad por tercera vez. O lo que hayas hecho. Bien. Ok, vamos por 800. Vamos bien. Ahora está a nivel es facilísimo. Es que voy a tener tantas complicaciones en ponerlo. Ok, se sigue actualizando. Pero no importa. No, no se caiga. Bien. Hay que quema tener el celular recto. No, les he prendido la vela. Es imposible. No, no se quema. Quémela así con... Y queda solamente una vida de la manzana. Bien. Hay que cliquearlo cuando la mala esté enfrente de la manzana. Así no, no, no. No, no, no. Dame tiempo. ¡Maldito spam! ¡Maldito spam! ¡Maldito spam! ¡Maldito spam! No me dejó ver. ¡Qué asco de spam! Este spam me da asco. Me da mucho asco. ¡Sale! ¡No quiero ver a Tom! Me vale hongo ver a Tom. En estas incursancias. Listo, perfecto. Ahora... Momento blanco. Ahora. ¡Chau, nos vimos! Ok, este es más fácil que el principio. ¿Cuánto va la actualización? El 97. Pero no importa, voy a terminar este video y luego jugaré. Clavado. Siguiente. No, la bola de nieve, la bola de nieve, la bola de nieve. Tengo que hacer una bola de nieve gigante. Bien. ¿Por qué a una persona se le ocurre tirar un panel de abejas al aire cuando uno sabe que le va a picar? Eso es más falso que... Bueno. Ese es fácil. Vamos, más rápido. Corta, corta y corta. ¡Corta! Menos mal, menos mal, menos mal. Voy a tocar el video para que no se muera a nuestro amigo. Y ahí está. Voy a decir que me dio esta idea de subir el juego de suicida al canal. Me lo dio a un amigo llamado Pedro Ello. O sube, Pepa89, como le quieran llamar. Nos quedamos sin Navidad por el maldito spam otra vez. Porque siempre que estoy en esa etapa me sale spam. Que no salga spam. Que no salga spam. Que no salga spam. Que no salga spam. Y que no salga spam. ¡Pero si lo tenía hecho! Si estaba formando un segundo. Una vida. Una bola de nieve más grande que otra vez. Pero tuviste la cantidad de anime que acumulé. Juego de desgraciado. Si ese juego suicida. Todo el mundo se quiere suicidar. Pero me cago en el spam. Le va a hacer un video de 10 minutos y se acabó. No. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer acá? Esas abrigas no comprendo. Te llamó blue. Te llamó blue. Eso. Perfecto. Bien. Perdón si ahora no comento. Porque te canso el trenito. Bien. El más fácil es de no apretar el botón rojo Bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, ¿qué? No te electrocutes Swin, ¿cómo que swing? ¿Cómo que swing? ¿Te llamó? ¿Lo ves? Pero si le di al de abajo, ¿no? Al de arriba, ahí Yo este juego no lo comprendo Este juego no lo comprendo Cuando esté por las 800 vuelvo Que estoy aquí de vuelta Tengo una vida nomás, pero no importa ¡Perfecto! Bien, 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 bien Muy bien Así me gusta Corta, corta, corta ¡Corta! ¡Uh! Casi, casi no lo hago Bien, bien, bien No, esto es fácil, esto es fácil Esto es fácil, esto es fácil Esto es fácil Esto es muy sencillo ¡Uy! Casi me oló el último Casi me oló el último Ya se pergó Sin comerte una nube Último intento completo Intento completo Último ¿Qué? Ya empezamos Mal Ya empezamos con este juego troleándome Qué asco Vamos Bien Sigue tu camino Sigue tu camino Y aquí me puedo caer aquí Sigue Y ahora me taco No, eh, esto No, esto ya Y esto acá No, bien No aparece en el botón Esto es muy fácil Te voy a ponerle un momentito Pausa Porque esta no la he dado cuenta Que soy tonto Quiero la cuenta online Ahí Ahí Ahora sí que se cago Que íbamos a ser 800 No, no Bueno, 800 Pertífos Bien Ojalá se espera mi amor Por una persona Uy, casi Que no la voy a decir Porque si no Todos los comentarios Aunque algunos compañeros de colegio Ya saben que no Pero igual no van a comentar No, no Está perdón Bueno, ya lo dije Eh, ok Esquivamos 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 Y esquivamos Soy alguien No, me está distrayendo la música De Me traigo un bull Listo Ya, ya Ya, trompe Este acá Este aquí Este acá Este acá No Pero ¿cómo se va a quemar? Hasta acá Acabo de quedar el video Ya se cargó mi jueguito Voy a jugar Si quieren más videos Díganme De los juegos suicidas Y chao Nos vemos Hasta nunca